bienvenido a tu canal de salud y hogar hoy vamos a ver qué debes llevar en tu botiquín para viajar te sugiero un botiquín de viaje que puedes completar con la colaboración de tu farmacéutico en tu botiquín no deben faltar los siguientes productos analgésicos o antitérmicos los clásicos son el ibuprofeno o el paracetamol con codeína o sin antiestamínicos o antialérgicos antidiarréicos fermentos lácteos vivos para restablecer la flora bacteriana intestinal solución de rehidratación oral en caso de diarrea con deshidratación antisépticos o desinfectantes repelente de insectos debes tener en cuenta que hay países que sólo permiten repelentes biodegradables que se pueden adquirir en la farmacia protector solar y crema para las quemaduras solares de la misma forma que hay países que sólo permiten los repelentes biodegradables con los protectores solares pasa lo mismo si tu destino es un país de este tipo deberás ir a la farmacia para solicitar un protector solar y un repelente biodegradable antiinflamatorios antifúngicos para luchar contra las infecciones de hongos pastillas para potabilizar el agua material para hacer curas como tiritas algodón esparadrapo gasas estériles vendas elásticas pinzas tijeras y termómetro hasta aquí el vídeo de hoy ahora te dejo algunos vídeos que te pueden interesar un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo